Ahí está, ahora sí. Ok, pues familia, bienvenidos a todos ustedes. Qué bueno que ya están por aquí, a todos conectados. Les saluda su socio y amigo Alexis Adame. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, todos los que son distribuidores, todos los que son socios. Qué bueno que ha separado el tiempo para poder entrar a lo que es esta gran presentación. Bienvenidos a todos. De igual manera, le damos la bienvenida a las personas que están viendo esto por primera vez. A ustedes que lo invitaron para que entrara a esta sala, a ver lo que es esta gran presentación, a conocer de lo que es la oportunidad. Le felicito muchísimo. Quiero pedirle que preste muchísima atención en la información que le estaremos aquí compartiendo. Y si al final tiene alguna pregunta, con mucho gusto se la podemos contestar. O puede ya estar escribiendo aquí en el chat. Si alguno de ustedes está viendo a través del celular, puede escribir aquí un mensaje. O simplemente al final estaremos ahí en los teléfonos para poderle estar apoyando. Así que rápidamente voy al punto en lo que es esta gran información. Quiero decirle que estamos conectados de todas partes del país, conociendo de lo que es la oportunidad. Así que rápidamente me introduzco con usted que no me conoce. Mi nombre es Alexis Adame. Actualmente mi esposa y yo somos triple diamantes aquí en SIGI International. Y quiero decirle, este es el proyecto del cual le queremos hablar el día de hoy. SIGI International. Es un proyecto de negocio. Es un proyecto multimillonario, pero que nos está abriendo las puertas para toda nuestra gente latina. Y ahorita que estamos en el mejor momento. Así que quiero hablarle un poquito acerca de su fundador. El señor Kenneth Redford es el fundador de esta gran empresa. Pero es una persona muy reconocida, una persona con mucha experiencia, con gran prestigio. Y pues mire, él es el fundador de otras dos compañías más. Es fundador de la empresa Natural Sunshine, que fue fundada desde hace más de 45 años. Él es el fundador de esa compañía y pues obviamente ha crecido en todo el mundo. La segunda compañía que él fundó se llama El Rich International, que la fundó hace más de 31 años. Así de que son dos empresas que ha llevado a todo el mundo muy exitosas. Pero fíjense, él se retiró. Luego en el 2005 llega a Discover Channel con un documental hablando de Moringa Leifera, el árbol de la vida. Así de que eso llega a sus manos de él. Él viene y mira todo lo que es el beneficio de este árbol que está trayendo para toda la humanidad. Y él decide regresar de su retiro para lanzar una compañía que se dedique a mercadear todo lo que es el beneficio de este árbol de Moringa Leifera. Así de que ahí es donde nació la idea. Ahí es donde nació esta oportunidad. Y la misión es llegar a todos los rincones del mundo con lo que es este beneficio para todo lo que es la salud del ser humano. Así de que la empresa se lanzó en el 2006. Tiene ya ahorita más de 10 años de haber comenzado. Así de que estamos en los mejores tiempos. La empresa ha pasado los años más difíciles que toda empresa suele pasar. Pero ahorita estamos realmente en el mejor momento para explotar a nivel mundial. Así de que la compañía ha crecido bastante. Estamos en 70 países en el mundo. Aquí en Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico, México y todo lo que es gran parte de Latinoamérica. Así de que estamos avanzando pero en grande. Y fíjese, otra de las cosas que hizo el señor Kenneth, como no es una empresa donde está cotizando en la bolsa ni nada. No es una empresa pública, es una empresa privada. Ya que todo se hizo con el dinero propio. Entonces, él puede mantener lo más alto en calidad en lo que es el producto. Puede mantener obviamente una fórmula única. Entonces, somos fabricantes y somos distribuidores a la misma vez. Así de que quien está a cargo de lo que es la fórmula de cada producto es el científico Joshua. Que tanto están formulando todos los productos. Ellos tienen sus propios sembradillos de lo que es la planta en el Himalaya. Entonces, todo se mantiene en la más alta calidad y productos de primera necesidad y únicos. Así de que cuando hablamos de lo que es moringa, pues aquí estamos viendo, ¿verdad? Esto es lo que es moringa. Moringa es el árbol número uno sobre la faz de la tierra que tiene absolutamente todo el beneficio que el ser humano necesita. Fíjese, existen 3,000 árboles sobre la faz de la tierra. Pero moringa es el número uno que tiene absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos de moringa, estamos hablando de lo más grande que existe. Así de que eso es exactamente lo que nosotros estamos mercadeando. Y fíjese, aquí estamos viendo precisamente lo que son nuestros productos. Nos dedicamos precisamente a llevar esto a las personas para que la gente lo pueda conocer. Cuando hablamos aquí de moringa, quiero decirles, esto es para usted que está viendo eso por primera vez y para todos los demás socios. Fíjese, cuando hablamos de moringa, aquí está precisamente lo que es el Supermix. Supermix, es este sobrecito, ¿verdad? En este sobrecito están puestas 5 libras de hojas de moringa, disecadas a la sombra, puestas en este sobrecito. Que se pone en una botella de agua, se agita y se toma. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Pero dentro de este sobrecito está absolutamente todo lo que su cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Ahora, otra de las cosas también que les quiero mencionar. Fíjese, mientras que allá afuera hay montones de compañías que tienen montones de productos, fíjese, nosotros con este solo sobrecito reemplazamos cualquier compañía de nutrición. No importa la cantidad de productos que tengan, no importa la compañía que usted me mencione. Simplemente con este solo sobrecito reemplazamos toda una empresa entera. Imagínese, ese es el poder precisamente de lo que es moringa de la hipera. Así de que nuestra empresa lo que tiene es que aquí está el producto, pero de aquí se han sacado todos los demás derivados que son necesarios para sacarle el máximo provecho. Porque fíjese, cuando hablamos de moringa, se está hablando de que está ayudando en más de 320 diferentes padecimientos. Pero también en lo que son los derivados, pues obviamente está lo que es el té de la limpieza. Mire, aquí está lo que es el té, que es derivado de lo que es la planta moringa. Aquí está. Este solo sobrecito puesto es un té que se toma. Obviamente le ayuda en lo que es la desintoxicación, limpia el sistema, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Y como decimos por ahí, o sea, piedras y cuanta cosa traiga dentro la persona. Realmente es una limpieza profunda. Así de que eso es necesario para todas las personas. Entonces, limpia el sistema y aparte lo están nutriendo. Pero a la misma vez, se están quemando lo que son las malas grasas. Tenemos lo que son las capsulitas quemadoras de grasa, que están quemando toda la mala grasa que hay en el cuerpo. Y de igual manera, tenemos muchos otros derivados, tanto como lo que es la energía. Todo el mundo está buscando energía, ¿verdad? Aquí está lo que es la energía. Mire, sacado de lo que es la planta moringa, que igual se pone en una botella de agua, se agita y se toma. Y ahí tiene la energía para que la gente no tenga que andar comprando que Red Bulls y Monster y todo eso, ¿verdad? Ahí está la energía natural. De igual manera lo tenemos en lo que son las capsulitas que suprimen el apetito, las que controlan el estrés. De igual manera lo que son las malteadas. Imagínense, mire, aquí tengo una de ellas, ¿sí? Lo que es el sobrecito de la malteada de proteína, que ya trae todo. Nada más lo ponen agua, se agita y se toma. Ahí está lo que es una malteada de proteína. Imagínense. Así que todo esto está hecho de lo que es la planta moringa. Tenemos absolutamente todos los productos que son de primera necesidad, que toda la familia los puede utilizar, toda la familia los necesita, desde el recién nacido hasta la persona de la tercera edad. Así que ahí está lo que es nuestra primera línea. Esto es algo para el 100% de las personas. Pero les quiero mencionar, hemos crecido tanto que tenemos cuatro líneas. Sí, aquí tenemos lo que es salud y nutrición. Pero tenemos la siguiente línea, todo lo que es el cuidado de la piel. Cuidado de la piel están todo lo que son las cremas, los faciales, todo lo que es incluso el aceitito que está extraído de la semilla, la moringa. Todo hecho precisamente de una manera orgánica y natural. Pero de igual manera tenemos lo que son el shampoo de moringa, el acondicionador, la crema, la pasta de dientes, todo lo que son estos productos y que sigue y sigue haciendo más grande lo que es la línea. Entonces todo está hecho de lo que es la planta moringa. Así que ahí está nuestra segunda línea. Nuestra tercera línea son los aceites esenciales. Aceites esenciales que son precisamente los aceites como la medicina de los orientales. Los aceites, como usted los puede ver aquí en la pantalla, son olidos, son untados y son tomados. Así que de una manera orgánica, totalmente natural, tenemos una línea de más de 100 aceites esenciales. Imagínense, somos la única línea en el mundo que mueve aceites de una manera orgánica. Así que ahí está nuestra tercera línea. Y nuestra cuarta línea son precisamente los productos de energía, de deportes. Para la gente que hace el gimnasio, que baila zumba, que va a hacer deportes, la gente que quiere estar en forma. Bueno, aquí está precisamente lo que es la energía, lo que es el recobre, lo que es el hidratante, todo de una manera natural. Esto ya no es moringa. Esto simplemente es de una manera natural, pero que le está poniendo algo bueno a su cuerpo. Así de que ahí estamos hablando de las cuatro líneas que tenemos. Luego, ¿qué es lo próximo? Ya vimos lo que son los productos. Lo próximo es que hay tres tipos de personas. Las personas que serán consumidores, las personas que les gusta vender y las personas que son constructores, los que vienen y entran como distribuidores, ¿verdad? Fíjense las ventajas. Las ventajas del consumidor es que, pues, viene y abre una cuenta y comienza a consumirlo y a usarlo y a cuidar su salud. Y lo agarra a un precio muy económico, ¿verdad? Las ventajas del que le gusta vender, pues, obviamente, viene y compra y sale y vende, ¿verdad? Pero le voy a decir, los que realmente están más emocionados, más contentos y que, obviamente, estamos construyendo un estilo de vida, pues, somos los distribuidores. ¿Por qué? Porque el que es distribuidor lo consume. Y no es que andemos vendiendo, pero si alguien nos compra, le vendemos. Pero el distribuidor lo estamos educando, lo estamos entrenando, le estamos apoyando y le estamos enseñando a cómo construya una red de distribuidores. Porque ahí es donde tienen la oportunidad de desarrollar lo que es una red de franquicias. Entonces, aquí, prácticamente, usted puede abrir su franquicia y comenzar a desarrollar la red. Así, una red de franquicias tipo McDonald's, ¿sí? Imagínense que usted fuera dueño de un McDonald's y, aparte, tuviera una red de unas mil franquicias. Eso sería tremendo, ¿verdad? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Fíjese, para que usted pueda abrir lo que es su cuenta y su membresía, que la compañía se la da gratis, es de que usted agarre uno de estos paquetes. Entonces, los paquetes que aquí están, usted paga este precio, pero es prácticamente la mitad de lo que realmente vale. Ejemplo, aquí está el paquete, el básico, que le cuesta 330. Tiene el valor de lo doble. Esto le da 250 puntos y, obviamente, la ambasate producto. Está el siguiente paquete, el paquete oro. Le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos. Y, pues, obviamente, el valor de producto que recibe es de lo doble. El paquete grande, el paquete diamante, le cuesta 1,320 y le da 1,000 puntos. Y con este se trae absolutamente todas las cuatro líneas. Y el valor sería de un promedio de 2,600 dólares. Entonces, usted lo agarra por 1,320. Ahora, esto es una sola vez que uno agarra lo que es el paquete. Con esto, uno abre la cuenta, le dan su página, agarra su aplicación, ya tiene su membresía, tiene su back office, ya tiene todo. ¿Cuántas veces uno agarra este paquete? Una sola vez en la vida, nada más, para abrir su cuenta. Después de que abre su cuenta, de ahí para adelante, usted está comprando lo que necesita, o puede mantener una orden activa cada mes, como usted decida, ¿verdad? Así que esto es para abrir lo que es su cuenta. Así de que, ahí están lo que son los paquetes en diferentes países, son los mismos puntos, ¿sí? Ahora, rápidamente, vamos a hablar de los que son distribuidores. El que es consumidor, recibe el producto, lo usa y se va a sentir muy bien. Pero el que es distribuidor, para usted, que quiere ganar dinero, que tiene sueños, que tiene metas y que quiere aprovechar de la oportunidad, entonces, fíjese las grandes ventajas que tenemos aquí. Aquí está usted como patrocinador, ¿verdad? Aquí está usted. Si usted va y rápidamente se hace una lista de toda la gente que conoce, vamos a comenzar a compartirle la oportunidad. Por cada persona que usted le está dando la oportunidad a la compañía, usted le paga un cheque inmediato, próximo viernes, ¿sí? Fíjese, cuando usted ingresa con el paquete básico, usted se ganaría el 25% de bono inmediato. Ejemplo, si mete a María con el de 250 puntos, a usted le tocarían 62.50 próximo viernes. Le mando un cheque a la compañía. Si ingresa a Juan con el de 500 puntos, a usted la compañía le pagaría 125 dólares, ¿sí? Si usted ingresa a Pedro con el paquete de 1,000 puntos, entonces, el 25% para usted serían 250 dólares. Entonces, ese sería lo que es el bono regular que le está pagando. Ahora, vamos a hablar rápidamente de las promociones, porque esta es una de las grandes ventajas y es donde quiero yo realmente hacerle saber a usted de las ventajas que tiene. Usted que es distribuidor o usted que está viendo esto por primera vez. Fíjese, toda persona que está agarrando el paquete de 500 puntos o el paquete de 1,000 puntos, usted tiene la oportunidad de comenzar a cobrar doble por lo que van a ser los próximos, hasta los próximos seis meses. Ejemplo, ¿qué es lo que usted podría hacer para cobrar doble por los próximos seis meses? Ingrese con el paquete diamante que le cuesta 1,320, le da 1,000 puntos. Le está dando, obviamente, el doble en valor de producto, pero usted tiene la oportunidad de cobrar el 50% por cada persona que usted está registrando. En los próximos seis meses, usted está cobrando el 50%. Imagínese que usted va y ingresa a María, a Pedro y a Juan con 1,000 puntos cada uno. El 50% de cada uno de esos 1,000 puntos, ¿cuánto significa para usted? Significan 500 dólares por persona. Tres personas que usted les da la oportunidad, ¿cuánto se ganó? 1,500 dólares. ¿Cuánto usted puso para agarrar su paquete? Aquí lo está viendo, sí. Puso 1,320, pero con tres personas recuperó su dinero y hasta con ganancia. ¿Qué le quedó? Le quedó todo el producto gratis. Imagínese, 2,600 en producto gratis. Pero eso no es todo. Durante seis meses, cada persona que usted le está dando la oportunidad se está ganando ese 50%. Entonces, estamos hablando, si ingresa a 10 personas de 1,000 puntos, ¿cuántos que usted le estaría tocando ahí? Estamos hablando de 5,000 dólares, ¿verdad? Si ingresa a lo que son 20 personas de 1,000 puntos, entonces, a usted le tocarían 10,000 dólares. Familia, realmente esto es tremendo, ¿sí? Entonces, no hay límites. Imagínese, con 50 personas, ¿cuánto le tocaría a usted? Le tocarían 25,000 dólares. Entonces, no hay límite. Familia, por eso es que les animo, les motivo. Hay que salgamos allá afuera, le digamos a toda la gente que conocemos que aprovechen la oportunidad. Porque esta promoción se va a terminar este próximo viernes. Mire, hoy es miércoles. Mañana es jueves y el viernes nos quedan dos días. Dos días para que toda esa gente que conocemos pueda venir y aprovechar de lo que es esta tremenda promoción. Por eso es que estamos así, miren, los teléfonos dándole, 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 ayudando a toda la gente que más se pueda para que aprovechen de lo que es esta oportunidad. Así que rápidamente me voy a hablarle de las grandes ventajas, ¿ok? Empóquese, obviamente, en ver todas las grandes ventajas que usted tiene. Fíjese, se puede ganar hasta el 20% de lo que es el residual, ¿sí? Hasta 20% de residual. Y déjeme rápidamente que baje aquí lo que es esto, ¿verdad? Aquí está. Hasta el 20%. Esto es parte de la promoción. Normalmente la compañía le da el 10%, pero con usted haber entrado con el paquete diamante, le está subiendo hasta el 20%. Entonces, esto es tremendo, familia. Imagínese que como esto se está cerrando cada semana, le cuentan las nuevas órdenes, las recompras. Cada punto que las personas compren en su equipo, a usted eso le da comisión. Entonces, entre más grande sea el volumen, más alta es la comisión para usted. Imagínese que si cierra cada viernes con 10,000 puntos en su línea de pago, ¿cuánto sería con el 20% para usted? Estamos hablando de 2,000 dólares. Entonces, vamos a hablar de lo que es el desarrollar la red. Usted va por unos cuantos, ¿sí? Y esos cuantos van por otros. Nomás le pongo un ejemplo. Póngase la meta de ir por 10 personas. ¿Qué pasaría cuando esos 10 van por sus 10? Los ayudamos, los entrenamos, los preparamos a que vayan por sus 10 cada uno. ¿Cuántos va a tener ahora? Va a tener 100. Y luego esos 100 los vamos a ayudar, a entrenar, a preparar, a apoyar, para que vayan por sus 10 cada uno. ¿Ahora cuántos van a tener? Esos 100 van a tener a 1,000, ¿sí? Entre todos ellos. Y cuando esos 1,000 vayan por sus 10 cada uno, ¿ahora cuántos va a tener? Va a tener 10,000. Familia, cuando toda esa organización está consumiendo y está comprando, a usted le está tocando lo que es un residual. Por eso es que vale la pena trabajar un tiempo, trabajarlo duro. Pero una vez que usted ha desarrollado lo que es la red, de ahí para adelante, no se tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a estarse nutriendo por el resto de su vida y a usted le van a estar pagando un tremendo cheque, ¿sí? Así que rápidamente, voy a continuar. Nomás necesito conectar aquí la computadora. Ahora, permítame un segundito. Lo que pasa es que he estado dando presentaciones toda la mañana, familia. Aquí está Brasilla. Porque me estaba marcando que se me estaba yendo la batería. Entonces, estamos hablando ahí precisamente de lo que son los residuales. Ahora, vamos a hablar de la tercera manera, de cómo la compañía le paga. Fíjese, esto es por gente ayudando a gente, ¿sí? Entre más gente estemos ayudando, usted va y les da la oportunidad. Y aparte, no le pegamos a ayudarles, estáles apoyando. A usted la compañía le va a estar pagando cheques por estar ayudando a personas semanalmente. Fíjese, por cada par de Builder 500, usted se gana 50 dólares. En 10 pares de Builder 500 que estemos ayudando, usted se gana 500 dólares, ¿sí? Ahora, por cada par de oros que se le está ayudando, usted se gana 100 dólares. Y por 10 pares de oros, ¿cuánto le pagan ahí? 1,000 dólares por semana, ¿sí? Todo esto se mueve semanal. Ahora, ¿qué pasa con los diamantes? Sí, por cada par de diamantes son 250 semanal. Y en 10 pares serían 2,500 dólares por semana. Todo esto es semanal, familia. Ahí tiene la tercera manera de cómo es que la compañía no se está pagando, ¿sí? Ahora, ¿a quién le emociona cuando le ponen una meta y le dicen, en 90 días usted se puede llevar todo esto? Imagínese, eso es exactamente lo que está haciendo nuestra empresa. Fíjese, esto es por cada posición que usted está escalando. Por eso es tan importante tomar la oportunidad, ponernos una meta y comenzar a correr y correr y correr lo más rápidamente que se pueda. Porque entre más alta sea la posición que usted escale, la compañía le paga bonus. Al final de 90 días el sistema va a mirar para atrás cuántas posiciones usted escaló y son los bonus que le va a pagar. Fíjese, aquí está. Empieza como bronce, con 500 dólares, luego sube a 1,000, luego a 2,000, luego hasta 5,000 dólares en diamante, doble o triple diamante, 5,000 dólares en cada uno de ellos. Pero aquí le va la excelente noticia, sí. Para todas las personas que están ingresando con el paquete diamante de 1,000 puntos, con lo que son estos bonus, la compañía se los está doblando. En vez de pagarle 500 dólares por bronce, le paga 1,000. 1,000 dólares por silver, 2,000 dólares por subir a oro, 2,000 por platino, 4,000 por esmeralda, 10,000 dólares por escalar a diamante. Familia, estamos hablando de 22,000 dólares. Piense, ¿qué haría con 22,000 dólares, sí? Al final de 90 días. Esto es muy aparte de todos los cheques que usted le está tocando. Entonces, realmente vale la pena, familia, aprovechar de lo que es la tremenda oportunidad de comenzar a escalar reposiciones y llevarse todos los bonos. Ahora, rápidamente vamos a hablar de lo que son los fondos de liderazgo. Yo sé que esto es ir un poquito más hacia allá, pero para que usted vea todo lo que hay más adentro, sí. Fíjese, cuando usted es esmeralda, de todo lo que son sus frontales, a usted le van a dar el 6% de todo lo que ellos están ganando, le va a igualar los cheques en la compañía. 6% de liderazgo cuando es esmeralda. Cuando es diamante le suben otro 4% más, ya estamos hablando del 10%. Cuando es diamante élite le suben otro 2% más. Entonces, estamos hablando hasta el 12%. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que todo su equipo de frontales que está ayudando, se ganan 100,000 dólares entre todos ellos. El 12% es para usted. ¿Cuánto sería? 12,000 dólares de puro liderazgo, mes tras mes tras mes tras mes. Imagínese. Ahora, vamos a hablar de lo que es el fondo extraordinario, sí. Fíjese, por cada posición que usted va escalando, de diamante negro hacia arriba, usted se comienza a ganar una sola vez. Esto es por cada posición que escala. Desde 20,000 dólares hasta 50,000, hasta 100,000, hasta 200,000, hasta 300,000 dólares, hasta medio millón de dólares en la más alta posición. Que precisamente ahí es para donde va uno de los grandes líderes aquí en Cija, el señor David Moses. Es el número uno que más gana en toda la compañía. Fíjese, lo que yo le voy a hablar a continuación, le va a dejar impactado. Mire, aquí estamos viendo lo que son los múltiples centros de negocios. Aquí está viendo el primero, sí. Imagínese que usted toma la oportunidad y obviamente comienza a desarrollar lo que es su equipo. Cuando usted se está ganando 10,000 dólares por semana, estamos hablando de 40,000 dólares al mes, un promedio, de puro residual nada más. Entonces, la compañía viene y le abre otra segunda posición más arriba de la original. Entonces, ahora, la de arriba, ya solamente tiene que trabajarla de un solo lado. Porque a un lado ya está reforzada con la primera, ¿me entienden? Entonces, ya nada más tiene que trabajar un solo lado. Cuando en esa segunda comienza a ganar 10,000 dólares por semana, entonces, la compañía viene y le abre otra tercera y hasta otra cuarta posición. Fíjese, estamos hablando que el señor David Moses, es en no más de una sola posición. Fíjese, de los que más ganan en la industria, le están reportando, obviamente, nada más en esa posición, más de 250,000 dólares al mes, que se está ganando nada más con una de ellas. Y él tiene cuatro. Sí, eso es tremendo, familia. Así de que ahí está precisamente todo lo que está repartiendo la empresa Silla. Usted y yo tenemos la misma oportunidad. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es el Mercedes. ¿A cuánto les gustaría andar manejando un Mercedes? Imagínense, sí. Que usted diga, ¿sabes qué? Ya no quiero andar en ese auto que tengo ahí. Me voy a estrenar un Mercedes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente, vamos a echarle ganas. Vamos a empezar a correr para que se haga oro. ¿Sí? Fíjese, si usted, al escalar oro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaya por cuatro de a mil a cada lado. Cuatro de personas que entren con mil puntos a la izquierda, cuatro de mil puntos a la derecha, y usted se hizo oro. ¿Es difícil eso? Claro que no. Es no más de querer hacerlo, de estar poniendo personas aquí, miren, en este sistema, todos los días, todos los días, todos los días, para que estén conociendo la oportunidad. ¿Sí? Entonces, hágase oro. Y usted, cuatro semanas consecutivas, ya cerrando como oro, califica para el pago del Mercedes. Estos son precisamente los que andamos manejando, mi esposa y yo. Tenemos bastante socio en el equipo, obviamente, que están ganándose los Mercedes. Aquí tenemos una tremenda pareja, ¿sí? Lo que es Israel y Maribel Sánchez, que precisamente andan manejando también lo que es el Mercedes. Familia, usted puede ser el próximo. Sí, solamente piense, ¿sí? ¿Para cuándo usted cree que sería capaz de ganarse la gran oportunidad de poder calificar para el Mercedes? Ahí está disponible para todos, para todos. Miren, cada viernes la compañía manda cheques. La compañía no mira quién es la persona, si son hispanos, si son blancos, si son morenos. No, mira eso. Mira quién puso el trabajo y es a quien le manda los cheques. Imagínese. Así que, familia, otra de las grandes ventajas, aquí están las convenciones, ¿sí? Lo que son los grandes reconocimientos. Hemos tenido la oportunidad de estar en esas grandes convenciones, de recibir tremendos reconocimientos, tremendos bonos, tremendos cheques. Y miren, estamos siguiendo realmente al liderazgo correcto. Nuestro mentor, el señor Kevin Mullins, ¿sí? En el último evento le dieron el bono de 2 millones de dólares. Así que, familia, somos pioneros. O sea, que en esto no está lleno de hispanos. He hablado con personas que me dicen, oh, yo estoy en esta compañía, estoy en esta otra. Compañías que tienen hasta 60 o 70 años. Donde cuando usted va y les pregunta a la gente de afuera si conocen de esa compañía, todo el mundo ya conoce. Pero pregúntele si conocen de CJ y nadie conoce. Y dicen, oh, ¿quién es? Yo quiero saber. Entonces, ahí es donde usted tiene que ver esto, ¿sí? ¿Queremos ser de los últimos, de los que están entrando allá al final? O usted tiene la oportunidad aquí de ser pionero, ¿sí? De comenzar a abrir camino, de ir donde nadie conoce y todo el mundo quiere saber. ¿Se da cuenta? Así que, familia, esta es precisamente la gran ventaja que tenemos. Y pues, mire, tan simple y sencillo así como lo hemos visto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar acción. Rápidamente, mantenerlo simple y sencillo. Comience a poner personas aquí para que conozcan de la oportunidad. Ese es todo el trabajo. Ese es el trabajo. Es que no hay otra cosa que hay que estar haciendo, sino que el trabajo es poner personas aquí a que miren esta información. Ahorita lo estamos viendo aquí en vivo. Pero a este video se le puede mandar a las personas que usted tiene, tanto en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, donde sea. El trabajo suyo es asegurarse que las personas estén viendo el video y que nos los ponga por teléfono para poderle ayudar, contestar preguntas, lo que hay que hacer. Ayudarles con su registración. Simple y sencillo. Ahora, fíjense, las herramientas. Ya tenemos todas las herramientas, materiales, tenemos todo. Todo el apoyo corporativo. La empresa le da lo que es su página, le da todo el soporte técnico, le da realmente todo. De parte del equipo, aquí estamos precisamente para estarle apoyando. Herramientas, materiales, todo lo que necesite. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo una persona pudiera fallar si tiene todo el apoyo de la empresa y tiene todo el apoyo de lo que son los líderes? La única razón que pudiera fallar es que simplemente no lo haga, ¿sí? Pero si usted tiene sueños, tiene razones, tiene necesidades, entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, mire, hay personas que están aferrados ahí a un trabajito, ganando un chequecito. Ya sabe que ese chequecito le ha estado llegando por los últimos 5, 10, 20, 30 años y no ha cambiado su vida. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nos va a cambiar en los próximos años? Eso no va a pasar. Pero si tenemos sueños, si tenemos metas, entonces, fíjese, ¿sí? Esto es precisamente lo que nos tiene que motivar para salir a afuera echarle con todo. Así que, familia, hay personas que sus necesidades, sus razones son eliminar deudas. Posiblemente usted quiere ganar más dinero extra para ayudar a su familia, ayudar a sus padres. Posiblemente usted dice, ¿sabes qué? Quiero comprar la casa de mis sueños. Quiero salirme de trabajar. Quiero comprar el auto de mis sueños. Quiero tener más tiempo de calidad para la familia. Quiero pagar la educación de mis hijos. Yo no sé cuál sea la razón, ¿sí? La razón que usted lo hace es levantarse todos los días y salir de afuera echarle con todo. Así que, familia, aquí tenemos realmente una gran oportunidad. Tenemos todo el apoyo. Realmente se tiene todo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que usted tiene en su corazón? ¿Sí? ¿Qué tan grande es su deseo de cambiar su vida? ¿Qué tan grandes son sus ganas realmente de ir por algo mejor? ¿Qué tan grande es su necesidad? Entonces, familia, realmente le quiero mencionar que estamos en los mejores tiempos, los mejores momentos para poder estarle ayudando. Si usted, obviamente, es de las personas que está buscando cambiar su vida y algo mejor para usted y para los suyos, pues este es el momento correcto, ¿verdad? Entonces, para que comience hoy mismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Elija cuál es el paquete, el básico, el mediano, el paquete grande, el que usted quiera. Pero si se quiere llevar todo el dinero que hay en la mesa, le recomiendo el grande, ¿verdad? Así que, elija su paquete, descargue lo que es su aplicación, ponga rápidamente un plan de acción aquí con la persona que lo está invitando, agende la primera reunión en su casa rápidamente para que de esa manera entremos aquí a través de esta línea y podamos compartir la oportunidad con las personas que usted tiene. Entonces, familia, comience a vivir lo que es una vida sin límite. Lo que yo le he compartido, no le estoy compartiendo algo teórico, es algo que hemos vivido. Mire, hace más de 15 años conocimos de esta industria de negocios. Cuando estábamos metidos en un trabajo, cuando yo andaba de músico, cuando andaba vendiendo publicidad, cuando andaba de autoempleado, sí. Pero nada de eso nos llevó a lograr lo que queríamos. Gracias a Dios que conocimos de esta industria, hemos logrado muchos de nuestros sueños, muchas de nuestras metas, hemos cambiado nuestra vida, hemos asegurado el futuro de nuestros hijos. Así que, familia, si nosotros lo hemos podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que seguimos ayudando y ayudando a las personas. Así que, por los próximos años, seguiremos aquí en el terreno apoyando, entrenando y enseñando a más gente a cómo ellos también lo pueden hacer. Así que, usted puede ser la próxima persona que le estemos ayudando. Y, pues, realmente, le felicito muchísimo por haberse dado la oportunidad. Ahora, lo que hace falta es rápidamente tomar acción. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, rápidamente, voy a abrirle por acá la línea a algunos cuantos campeones para que nos puedan compartir un minutito, porque yo sé que el tiempo se nos va bien rápido. Voy a ver si tengo por aquí en la línea a la campeona Tomasa Ríos. Ella está precisamente allá en el área de Grand Rapids, Michigan. Campeona Tomasa, gusto de saludarle. Realmente, le felicito muchísimo por estar aquí conectada. Y, pues, voy a abrir rápidamente por aquí su micrófono para que nos pueda compartir un poco el testimonio. Yo sé que hay cosas grandes que están pasando por allá en Michigan. Y, pues, campeona, le felicitamos bastante. Si nos puede compartir un poquito de su testimonio, el antes, el después, el cómo se siente, con lo que es esta gran oportunidad. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes, campeón Alexis, y buenas tardes a todos. Así es. Muy buenas tardes, campeona. Adelante. Pues, mira, es una visión, ¿verdad? Y un privilegio que nos permiten compartir aquí unos minutos con nuestra, de nuestro testimonio, ¿verdad? Aquí con la compañía Fija. Y, pues, con el tremendo sistema que tiene la compañía, ¿verdad? Porque sin ese sistema no habremos aprendido tanto. El antes, pues, mire un poco, ¿verdad? De mi testimonio, era muy enfermita antes. Padecía muchos padecimientos de mi salud, ¿verdad? Y gracias a este producto, pues, nos ha ayudado bastante. Y me ha ayudado bastante a mi persona a recuperarme con la anemia que ha padecido por años antes. Hasta ahorita, gracias a Dios. Y gracias a su permiso, a estos productos, que ya está controlado. Ahora solamente, ahorita estoy padeciendo un problema de la garganta, ¿verdad? Por los cambios de clima, que fui a otro estado y está muy caliente y acá frío. Entonces, nos está ayudando bastante esos productos. Y ahora, pues, acá estoy, miren, tomando yo el Superman para que me ayude con mi problema que tengo de mi garganta. Estoy también con los aceites esenciales, que son milagrosos, ¿verdad? Los esenciales para estarlos respirando, para ayudarnos con los problemas respiratorios. Y, pues, con el atomizador, el difusor de aire para estarlos respirando. Y, pues, para mí, la verdad, son una bendición de producto, tanto para mejorar la salud para toda la familia. Entonces, estamos en una compañía, como usted dice, como nos dice nuestro campeón Alexis, que somos los pioneros, ¿verdad? Acá donde yo estoy, pues, no habemos muchos, no hay muchos distribuidores. Entonces, todo el lugar está libre para las personas que de verdad quieran unirse a nuestro equipo para que comencemos, ¿verdad?, a llevarle la oportunidad a la gente. Que hay mucha gente que, tanto como nosotros, ¿verdad?, mucha gente padeciendo allá afuera y nadie sabe de estos productos. Entonces, la misión de nosotros es llevársela, llevarle la oportunidad a la gente, seguirle compartiendo. Y, pues, en el sistema de la compañía, miren, el sistema de capacitación es muy tremendo porque todos no sabemos, ¿verdad? Cuando comenzamos decimos a veces, muchas veces, que por miedo o por no saber, no lo intenta, no lo hace, no se atreve. Pero el sistema de la compañía es para capacitar, no sé, es de capacitación. Entonces, ahí está, solamente es escuchar que teleconferencias, conectarnos a esas conferencias de este gran sistema que tiene ahora, que en vivo lo podemos estar haciendo y compartiéndole a la gente, invitándolas, invitándonos para que todos vayan conectándose, ¿verdad? Y aprendiendo la manera más moderna de cómo comunicarnos y de cómo aprender desde la casa. Podemos estar haciendo esto. Entonces, pues, yo de verdad los invito a todos y, pues, yo digo, mi manera de vivir está cambiando gracias a esta compañía y gracias al sistema del equipo latino, gracias a nuestros campeones, Alexis, Tere, Adame, que son los líderes del equipo latino. Entonces, ellos ya abrieron el camino para nosotros. Nosotros solamente necesitamos seguirlos y no desistir. Tenemos que persistir, persistir, persistir para estar allí y poner trabajo duro. Saludos, campeones, para todos. Y aquí estamos, Alexis. Claro que sí, campeona, realmente le agradecemos bastante estos minutitos que he compartido. Miren, me quedan exactamente tres minutos. Voy a, muchas gracias, campeona Tomasa. Voy a ver si tengo por acá, yo sé que está aquí el campeón Martín desde Nueva York. Campeón, ¿cómo anda? Gusto saludarlo. Me podría compartir por ahí rápidamente un minutito, campeón. Me quedan tres minutos antes de salir del aire. Por aquí para saludarlo y luego voy a abrir los micrófonos rápidamente para todos. Un minutito. ¿Cómo está, campeón Martín? Por allá en la ciudad de Nueva York. Anda en Manhattan, ¿verdad? Por allá en Manhattan, por estas áreas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, campeón? Súper bien, campeón. Por aquí, mire, entusiasmadísimo. Si nos puede compartir rápidamente por aquí un minutito. El antes, el después. ¿Cómo se siente con esta gran oportunidad? Bueno, pues, este, pues, bienvenidos a todos. Mira, lo que a mí me cambió la vida más, mucho que nada, más es, este, el sistema. Un poco más el sistema cambió. Y también los productos, lo que empecé a bajar de peso demasiado. Y sí, lo que me ayudó fue especialmente los TES, del super mix, todo eso. Incluso me ayudó en dejar de fumar, que ya no fumo. Tengo mucho tiempo de no fumar ya, años. Y lo que me ayudó a bajar mucho de peso, de peso, de peso. Y más que el sistema, el sistema te ayuda, te educa, te abre los ojos, te hace pensar de diferente forma como uno siempre va pensando, más que nada. O sea, siempre uno, siempre piensa en lo que es el trabajo, la casa, la rutina. O sea, de ahí uno no sabe más que nada. Y lo que nos ayuda es el sistema, lo que nos ayuda a mejorar personalmente. Te da un cambio en tu vida, tanto económicamente como saludablemente. Entonces, es fantástico. Cualquier persona que en verdad le interese la salud, empiece por eso, con la salud. Y ya poco a poco usted va a ver que se va generando un dinero extra también aparte. Pero más que nada es ir creciendo, más que nada. Pero personalmente, cuidarse personalmente a uno. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Muchísimas gracias, campeón, por este par de minutitos, este minutito que he compartido por aquí. Y pues, obviamente, nos vamos a ver esta tarde todos en lo que es una presentación que tengo hoy a las 7 de la tarde, tiempo centro, 8 de la noche, tiempo de Nueva York. 7, no, 6 de la tarde, tiempo montaña. Y 5 de la tarde, tiempo de California, tiempo pacífico. Así que, familia, rápidamente, sí, me queda un minutito. Le felicito bastante por haberse conectado. Para usted que miró esto por primera vez, rápidamente contacte a la persona que le ha invitado para que mire esta presentación. Aproveche de las promociones, regístrese antes de este viernes y registre a toda la gente que más pueda antes del viernes. La compañía está regalando un montón de membresías gratis. Así que ahorita, todos en general, vamos a echar llamadas. Para poder conectar a toda la gente que más podamos esta tarde a las 7 centro. Le estaré mandando nuevamente por aquí lo que es el mensaje. Y pues, familia, acuérdense que este viernes estamos cerrando a lo grande. Así que voy a abrir rápidamente por aquí las líneas para que cada uno, si en los próximos segunditos, pueda decirle su nombre, de qué parte se reporta. Y felicidades por haber estado aquí conectado. Muchas gracias. Familia, tenemos unos cuantos segundos. Si quieres decirle su nombre, ¿en qué parte se encuentra? Adelante. Sí, soy María de acá de California, Maripili. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Felicidades, campeona! Saludos a todos de aquí de Dallas, Israel Sánchez. ¡Wow! ¡Tremendo, campeón! ¡Felicidades, campeona! ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades y gran honor! ¡Felicidades de aquí de Dallas! ¡Hola, familia! ¡Buenas tardes! A Maribel Sánchez de aquí de Dallas, Texas. ¡Felicidades y felicidades para todos! ¡Saludos y felicidades para todos desde Michigan! ¡Wow! ¡Tremendo! Pues, familia, se me está terminando por aquí rápidamente el tiempo. Nos vemos esta tarde a las 7 de la tarde. Hay que echar ahorita llamadas. Vamos a hablarle a todos los invitados ahorita. Y hoy hay que poner a toda la gente que más podamos por la tarde para que mire lo que es la información.